Amor de la vida Sanificada con Cristo el Señor Sed como ríos de larga recorrida Corran tranquilos por todo lugar Llevando aliento, llevando la vida La salvación que sólo Cristo puede dar Esta es la vida que a Cristo da gloria Esta es la vida de gran poder Sobre el pecado nos da la victoria Y al enemigo podemos vencer Sed como ríos de larga recorrida Corran tranquilos por todo lugar Llevando aliento, llevando la vida La salvación que sólo Cristo puede dar Esta es la vida, la vida de Cristo Que almas por miles las puede salvar Y maravillas cual nunca se han visto Puede por Cristo y su cruz efectuar Sed como ríos de larga recorrida Corran tranquilos por todo lugar Llevando aliento, llevando la vida La salvación que sólo Cristo puede dar Es una vida de paz infinita Don inefable de gozo y amor Oh, es la vida que no se marchita Viene del cielo su libio fulgor Sed como ríos de larga recorrida Sed como ríos de larga recorrida Corran tranquilos por todo lugar Llevando aliento, llevando la vida La salvación que sólo Cristo puede dar La salvación que sólo Cristo puede dar La salvación que sólo Cristo puede dar